¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes alcanzar la estabilidad emocional y la estabilidad económica? ¿Y cómo se relacionan estas dos? Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que es súper crucial para el bienestar, nuestras emociones y nuestra economía. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho y también te quiero invitar a que presiones el botoncito de notificaciones para que de esa manera estés notificada cada vez que publicamos un nuevo video acerca del bienestar. Hablemos sobre la importancia de tener esa estabilidad emocional y es que cuando logramos una estabilidad emocional eso nos permite tomar mejores decisiones. A la hora de tomar decisiones estás calmada, estás estable. Así que la estabilidad emocional es parte crucial para nuestro bienestar. ¿Y cómo podemos lograr esa estabilidad? ¿Te has de preguntar? Bueno, lo primero es reconocer lo que estás sintiendo. ¿De dónde viene? ¿Qué está ocasionando estas emociones dentro de ti? Eso es lo primero, el poder identificar, aprender a identificar esas emociones que de repente sientes y entender de dónde vienen. ¿Qué ocasionó esa emoción dentro de ti? Otra cosa que creo que es parte crucial a la hora de poder lograr esta estabilidad en nuestras emociones es el poder aceptar que es normal. Es normal que experimentemos estas emociones. Muchas veces nos sentimos culpables por sentir las emociones que sentimos, pero no tienes por qué sentirte culpable. Van a haber días, siempre digo, habrán días que son días buenos y habrán días que no son tan buenos. Van a haber días donde vas a estar triste. Habrán otros días donde estarás feliz, emocionada, gozosa, alegre. Pero también habrán días donde te sientes preocupada, donde estás un poquito alterada, donde emocionalmente no te sientes estable. Y todo eso es parte, ¿no? Es parte de nuestra humanidad. Es parte de este ser humano que somos. Así que reconoce que es normal que todas tenemos emociones y date la oportunidad de sentir. Por último, yo te diría que busques apoyo. Si ya esas emociones que sientes son tan fuertes, donde te están afectando en tu vida cotidiana. Ya dejas de hacer cosas que antes disfrutabas. Ya no te gustan o ya no haces tiempo para ti misma, para el cuidado personal. Estás permitiendo que estas emociones tomen control de tu vida. Creo que ahí es donde es necesario buscar ayuda en amigos, en personas de confianza, en algún líder, ayuda profesional. Y en mi caso también creo que es súper importante ir a Dios y dejarle saber, sabes, Dios, estoy sintiendo esto. Hoy no ha sido un buen día, hoy emocionalmente no me siento capaz. Y ayúdame, ayúdame, sana mi corazón, sana mi mente, dame fortaleza para seguir adelante. Y esos momentos con Dios, en mi caso han sido medicina, han sido esos momentos de fortaleza para poder seguir adelante y permitirme sentir lo que estoy sintiendo. Pero también saber que no quiero estar en ese estado emocional siempre. Ahora vamos a platicar acerca de la estabilidad económica. Y es que cuando atravesamos dificultades económicas, eso puede ocasionar estrés en nuestra vida. Es más, puede agregar preocupaciones en nuestra vida. Este tema es tan importante porque afecta a nuestro bienestar. Es por eso que hoy estamos hablando de lograr, de intentar lograr esta estabilidad económica. Y yo sé que la economía y el dinero no lo es todo en la vida. Pero también entiendo que cuando hace falta, cuando estás endeudada, cuando no hay finanzas, puede ser muy estresante. Puede ser una etapa de mucho estrés, de preocupaciones en tu vida. Y eso afecta directamente tu bienestar. Así que es por eso que necesitamos buscar una manera de lograr esa estabilidad económica. Y algo que puedes hacer es comenzar con un ahorro. Es la importancia de aprender a ahorrar. A muchas de nosotras no nos enseñaron la importancia de ahorrar dinero. O no supimos cómo administrar o no aprendimos cómo administrar nuestras finanzas. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento que recibes finanzas, no sabes qué hacer con ellas. Empezamos a malgastarlas. Empezamos a utilizarlas en cosas que no son necesarias para nuestra vida. Y es por eso que muchas veces terminamos endeudadas, llenas de deudas. Pero por eso hoy te invito a que hagas un budget, que trabajes con un presupuesto. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuáles son tus entradas financieras? ¿Cuánto está saliendo al mes, a la semana? Y que puedas visualizar a dónde se están yendo tus finanzas. Sabes que esto a veces pensamos que es tan difícil hacerlo. Y al inicio sí, porque te confronta. Pero yo te invito a que tú tomes lápiz y papel y que hagas una lista de todas tus entradas financieras. Pero también a un lado, todo donde está saliendo tu dinero. ¿Hacia dónde se va tu dinero? Si es vivienda, si es pagar un automóvil, si es la despensa de la semana, si son biles, deudas, gasolina, el cafecito que sales a tomar con tus amigas. Todo eso, haz una lista para que tú puedas visualizar, para que tú puedas ver a dónde se están yendo tus finanzas. Y también con esto tenemos que ser súper responsables, chicas. Tenemos que aprender a administrar nuestras finanzas. Y para esto, mira, en mi caso, yo te voy a platicar de mi caso. Yo le pedí a Dios que él me diera sabiduría para poder administrar mis finanzas. Yo le dije, señor, enséñame, guíame, ayúdame, porque yo sola tomo malas decisiones. Yo sola comienzo a invertir mi dinero o a gastarlo en cosas que realmente no necesito. Así que todo es parte de aprender a ponerte límites. El dominio propio es súper importante. Y pedirle a un adiós que te guíe en esa área de tu vida, que son tus finanzas. Así que cuando tú haces esa lista, tú vas a poder ver hacia dónde se están yendo tus finanzas. Y además vas a poder ver si hay una fuga. ¿Dónde está esa fuga? Es el cafecito de todos los días. ¿En dónde? ¿En dónde está? Identifica y mira dónde podemos recortar qué cosas no son esenciales ni necesarias. Y comienza a hacer cambios en tu vida que te van a ayudar a comenzar a cancelar tus deudas y eventualmente a iniciar un ahorro. Y tu ahorro no tiene que ser súper grande al inicio. Puedes estar ahorrando dolaritos a la semana y a lo largo se va a convertir en un hábito. Conforme tus finanzas vayan creciendo o conforme vaya entrando más a economía, a tu hogar, vas a poder ir ahorrando más. Pero comienza con lo que tienes ahorita y que se convierta en un hábito positivo que a la larga va a ayudar tu bienestar personal. Y vuelvo a repetir, no se trata de acumular riquezas, no se trata del dinero solamente. Se trata de poder lograr ese bienestar para que no estés estresada y preocupada por todas las deudas que tienes encima. Cuéntame, ¿te estás identificando con los puntos que estamos platicando el día de hoy? Y a mí me gustaría saber si tú tienes alguna estrategia para ahorrar. ¿Qué has hecho tú que ha ayudado tus finanzas o que te ha ayudado económicamente? Déjame saber en los comentarios, me interesa muchísimo leer. ¿Te has identificado con los puntos que he compartido hasta ahora? Además, me interesa saber mucho si tú tienes alguna estrategia que te ha ayudado para ahorrar dinero o para mejorar tu economía. A mí me encantaría saber, cuéntame en los comentarios. Y si estás encontrando este video útil, te quiero invitar a que nos regales un like. Dale like a este video y compártelo con una amiga que necesita escuchar este tema. La estabilidad emocional y económica son pilares para lograr una vida equilibrada y lograr ese bienestar personal. Así que yo te recomiendo que establezcas metas, metas en ambas áreas. Cuando tú tienes metas que son claras, eso te ayuda a saber hacia qué dirección estás yendo. Y también te mantiene como motivada, sabes hacia dónde ir, por qué estás trabajando y esforzándote. Porque tienes metas claras. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube si disfrutaste este video. Y a mí me encantaría escuchar de ti. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este video. ¿Te gustó? ¿Cuál consejo fue edificante para tu vida? Pero también me encantaría escuchar de ti. Cuéntame tú qué has hecho para lograr mejorar y tener esa estabilidad emocional, esa estabilidad financiera. ¿Qué consejitos nos puedes dar? Déjame saber en los comentarios. Vamos a estar súper atentas leyendo tu aportación. Que Dios te bendiga grandemente y no olvides mantente conectada con todo el contenido de Mujeres Victoriosas.